¿Qué vas a preparar hoy? Hoy tenemos un delicioso lomito a la almendra, que ustedes pueden disfrutarlo, por eso tenemos nuestra almendra, para poner una salsa de almendra, que incluso ustedes lo pueden aplicar en una buena pierna, en un buen pavo, ya tienen otra opción. La salsa es básica. Entonces, vamos a ver. Nos vamos a los ingredientes. Para mi lomito a la almendra. Para la salsa, vamos a utilizar media taza de mayonesa gel más light, media taza de almendras picadas, finamente, un diente de ajo picado finamente, dos cucharadas de jugo de limón, tres cucharadas de cebolla picado finamente, seis onzas de lomito magro, media taza de puré de papa, ya preparado y listo. Ya tengo uno previamente preparado. Media taza de brócoli, media taza de zucchini amarillo, tres cucharadas de aceite de hierbas, aceite de achiote, sal y pimienta. Es un menú bastante básico que ustedes van a tener en casa, como les estaba diciendo. Esto es lo que me encanta. Este es un tipo de aderezo salsa que vamos a utilizar nosotros. Pueden utilizar también. Incluso pueden utilizar nueces, pueden utilizar la de nogal, la de pecana, pueden hacer sus variaciones. Son tres tipos de almendras que utilizamos mucho nosotros en Navidad y Año Nuevo. Entonces ustedes pueden aplicar esto a una ensalada, como lo podemos trabajar nosotros, como les estaba diciendo, a un lomito, como lo podemos trabajar nosotros a una pierna, a una buena pechuga de pavo. Con esta salsa queda perfecto. Entonces, para esto lo que vamos a hacer nosotros es desde ya vamos a empezar a sazonar la carne. Recomiendas que compremos lomito, que es un poco más cara, pero estamos hablando de una cena especial de Navidad. Sí, aquí estoy utilizando lomito, pero aquí lo que pueden utilizar ustedes también es un buen lomo de cinta. Les recomiendo. De cerdo. O una buena piecita de pierna de cerdo. ¿Verdad? Eso les queda bastante bien. Y lo que voy a hacer en una tazoncita aquí, vamos a poner el lomito. Aquí lo voy a trabajar en trozo y lo voy a trabajar el lomito porque como es carne de res, trabajamos con un término. Me gusta mucho tres cuartos que quede jugoso. Y si a muchos no les gusta todavía así el jugosito y todo, el que les quede así bien cocido, nos vamos a que quede bien. Tampoco perder los jugos, manténganlo siempre con lo jugoso. Vamos a utilizar aceite de hierbas. Amo tu aceite de hierbas. Sí. Ahora vamos a utilizar el de achiote. El de achiote. ¿Verdad? Chef, yo sé que me lo has explicado muchas veces, pero algún día sí quisiéramos la demostración. Lo vamos a hacer. Porque sabes que hay unos que somos visuales, tenemos que verlo. Yo sé, y tienes toda la razón. Somos auditivos. Sí, lo voy a hacer para que no digan él no quiere darle. Ahí la vamos a poner. No se preocupe. Tenemos entonces por acá. Vamos a sazonar. Necesitamos nuestra sal y pimienta. Por aquí la habíamos dejado. ¿Y cuánto tiempo te dura la botellita esa de aceite de hierbas? Bueno, como yo sí le doy bastante uso normalmente. Se te acaba raro. Y más el programa, más en la escuela, cuando estoy dando mis clases. A veces estoy en un evento, la voy, tal vez una semana. Una semana. ¿Siempre lo refrigeras? Lo refrigero y a la semana estoy renovando. Sí, porque se va perdiendo un poquito la... Se van poniendo más viejita la hierba. Mira qué bien se ve eso. Y es que me encanta porque es muy práctico, ¿verdad? Sí. Hacer ese aceite. Ya tienes todo listo. Ya no tienes que estar a veces picándolas. Ayer vamos a aplicar otro poquito más. Por este lado. Sazonamos de nuevo. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar una tenaza. Yo creo que tienes una por ahí. Sí, aquí te la cita. Si me la pudieras costar. Pero quieres este... Con eso está bien. Aulado. Voy a buscar una con aulado. Tenemos acá. Y lo que voy a hacer, como ya tiene aceite, excelente. Gracias. Como ya tenemos acá, entonces vamos a agarrar el aceite de donde va el marinero. Y vamos a sellar nuestro lomito. Momento de cocinarlo. Recomendaciones para cocinar el lomito porque es una carne tan sabrosa. Sí. Una, para empezar, traten de que esté bien caliente la sartén. Doramos bien, bien. Mantenemos los jugos dentro. Y los dejamos después ya cocinar a fuego lento. ¿Verdad? Para ya terminar de cocinar. Como viene en trozo, ¿verdad? Exactamente. Vamos a poner por acá. No sé si vas a utilizar esta. No. ¿Qué vas a cocinar? ¿Un puré de peñudo? Sí, por favor. A ver, yo termino acá. A agregarlo ahí. Calentarlo, ¿verdad? Sí, ya no lo teníamos previamente. Entonces, ya se le agregó un poquito de sal, pimienta. Margarina, ¿se le puede poner? Le vamos a poner un toquecito de... ¿Tienes tú? Vamos a aplicar el último toquecito de sal, pimienta que lo quiero poner ahí. Muchas gracias, Amaya. Súper práctico nuestro chef, les cuento. ¿Verdad? Es para que ustedes se animen a meterse en la cocina. ¿Y estuviste de paseo por allá, por la región garífuna de nuestro país? Sí, hace unos días, hace un par de semanas. Un par de semanas. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Ahí estuvimos compartiendo con nuestros amigos de Puerto Barrios, algunos. Saludos, ¿verdad? Saludos a Puerto Barrios. Sí, saludos también. Y no, y lo más importante, subimos en Divin, son saludos a toda la comunidad garífuna. Qué lindo, Divin. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Ya me pasé a lo que es mi brócoli y lo que vamos a hacer lo vamos a ir partiendo poco a poco. A mí me encanta mucho el brócoli, lo voy a asar un poco. Lo podemos precocer y tirarlo al fuego. Aquí lo que voy a hacer es asarlo un poquito. Vamos a agarrar otro poquito. ¿Me regalas un poquito de...? Margarina. Por favor. ¿Sabes a quién le encanta el brócoli? Sí. A mi hijo Javi. Bueno, entonces esta receta va para él. Saludas, para que lo vea bien. Salúdalo, ¿aquí? Javi, esta receta va para ti. ¿Dónde aquí? Sí, por favor. Muy bien. Vamos a poner acá y lo que voy a empezar a hacer es cocinarlo poco a poco. Ya le bajé fuego también a mi lomito, quiero que vean ahí. Ese doradito, ese caramelo. ¡Hala, me encanta! Eso es lo que le va a estar ahora. Perfecto. Aunque por dentro puede estar crudito, hay que dejarlo también tiernito, ¿no? Está bien suadecito, entonces ahorita le bajo fuego. Ya lo cocinamos nosotros a fuego bien suadecito. Lo máximo, me encanta. Me encanta también. Yo creo que este no voy a compartir el día de hoy. De verdad, hoy te vas a portar muy egoísta, aunque estamos en Navidad. Para un pedacito. Algo Grinch. Sí, ahora vamos a aplicar el Grinch, ¿verdad? Pero no, sí te vamos a compartir un pedacito. Así es. Ya reflexionó un poquito. Sí, que por ahí me vieron mal. El brócoli directo así, asadito también, como un poquito de margarina. Exactamente. Y lo que vamos a hacer también, nuestros zucchini, algo que me encanta, voy a utilizar zucchini, tengo verde, tengo amarillo, ¿te das cuenta? Muy bien. Vamos acá. Y siempre nos das como el plato completo, o sea, si usted va a hacer su menú de Navidad, este lomito, ponga las verduras, que es una excelente opción, hablábamos de equilibrio en la cena de Navidad. El puré sería el carbohidrato, que también a veces el estómago pide su carbohidrato, ¿verdad? Es necesario para quitar el hambre, es lo que nos sacia un poco más del hambre. También pueden poner a estos vegetales, elotitos y zanahoria, hacer un platillo más colorido de los vegetales. Bueno, tenemos aquí la mayonesa, vamos a utilizar mayonesa Hellman's Light, para que estén ahí en línea en toda la semana, ¿verdad? Vamos a utilizar un poco de la almendra, quiero ir picándola poco a poco. Pueden utilizar, vamos a encontrar siempre almendra, si se dan cuenta, almendra que, vamos a correr por acá un poquito para que vayan viendo, muy bien, creo que no estaban bien. Vamos a picar bien bien la almendra, como les iba diciendo, picamos también, pueden picar nueces, como pueden picar también, la clásica nuez de nogal, nuez de, incluso la nuez de macadamia, queda muy bien. Te conté que mis suegros sembraron un palo de nuez de macadamia, Sí, me contaste, ya estoy esperando a que me regalen un poquito. Ya comimos, estuvimos comiendo, lo único que cuesta un poquito abrirlas, pero estuvimos comiendo nueces de macadamias, así que, a sembrar, donde ustedes miren, tierrita, ahí siempre, porque... Buenísimo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que ir intentando, igual nosotros ahí en la escuela tenemos en nuestras matillas y todo, vamos viendo a ver qué pega, qué no pega. Te voy a regalar un pedacito, ¿cómo sería para que se pudiera trasplantar o vamos a investigar? Tenemos que esperar, igual también, a que crezca, ¿verdad? A que crezca, sí. Sigo picando aquí mi almendra, también quería aprovechar a mandarle saludos a, ¿cómo se llama la mamá de... Ahora que haciéndose muy bien. Ah, Flor y Doña Florí. Ah, Doña Florí, porque ahí estuvimos fabricando ahí. Ajá. De verdad. Entonces, Doña Florí le mando saludos, es que le pedí una llamada a Dinora y ahí estaba la par y me mandó saludos, entonces le regreso los saludos. ¿Y qué te dijo? Doña Florí, está bonita su receta. Está viendo nuestro programa. Está viendo nuestras recetas. Saludos a Doña Florí, es la mamá de nuestra productora Dinora Camacho. No podemos olvidarla. Bueno, aquí estamos entonces, vamos a poner nuestra almendra, aquí también es dependiendo qué tan fino, fino, fino quieren ustedes su almendra. Lo pueden hacer un poquito más rústico, o sea, un poquito más grueso, lo puedo hacer bien finito. A mí me gusta que se sienta textura. Sí. Pero en gustos se rompen gelos. Exactamente, aquí es el gusto del cliente. Vamos a poner nuestra cebolla. Vamos a ver también los datos curiosos. A ver, ¿de qué platicamos? Sabías que consumir almendras ayuda a mejorar la concentración mental. Así es, un estudio realizado por la Universidad de Illinois revela que consumir un puñado de almendras al día durante varios meses ayuda a resolver mejor test de memoria. Ay, pues yo podría hacer esa prueba, me encantan las almendras. Yo como bastante almendra quiere decir que nos mantenemos concentrados. Mira, qué increíble. No, eso es una buena, es un dato interesante. O sea, que la almendra, aparte de es bien nutricionalmente hablando, es buenísima grasa. Una buena grasa, sí. Exactamente. Vamos con la cebolla. Un poquito de ajo, solo que le damos, vamos aquí nuestro cuchillo, vamos a picarlo así rapidísimo. ¿Qué tiene? Cebolla y también ajo picado. Este sí lo vamos a hacer un poquito puré. Finito. Sí, más finito. Me voy por este lado, que van viendo, entonces aquí vamos poco a poco y ese purécito se mira buenísimo. El puré le estoy dando una movidita, ya derritió la margarina. La mezclamos muy bien. Bueno, yo creo que aquí me voy a quedar mezclando esto y no sé si nos vamos al repasar. Ya terminaste y cocinaste muy rápido. Ya voy. Solo voy a poner también antes de irnos a ver, es para que vean, aquí ya hace un poquito, que es lo que necesito, aquí unas directamente, están bien quemaditos y esto me encanta, a mí esto le va a aportar bastante sabor y lo que vamos a hacer ahora es integrarle, pueden utilizar cualquier caldo, terminar de cocerlo con agua y lo dejan al dente. ¿Qué te parece? Sí, al dente el brócoli, ¿verdad Shabby? Sí, ¿verdad Shabby? Vamos a ver tú repasando entonces. Ponemos sal, pimiento también. Bueno, lomito a la almendra, en un bol colocamos el lomito, agregamos sal, pimienta, aceite de hierbas y dejamos reposar y cocinamos en brasa o puede ser en sartén en este caso. Utilizamos un tazón, añadimos la mayonesa gelman fly junto con la almendra, ajo, cebolla, jugo de limón, bien picadito todo por favor y lo sazonamos. Aparte ponemos a calentar una sartén junto con el aceite y salteamos todos los vegetales, sazonamos y los ponemos hasta que estén al dente. Servimos y lo hacemos con un toquecito de aceite de choco.